Bueno, a ver, que él venga en persona, que se interioriza de los temas, recién recorrimos del CEPAR, estamos en la convención, tenemos después otras reuniones más, el lunes nos visita en Puerto Iguazú, habla de las claras, que tiene misiones como un eje de desarrollo, sin lugar a dudas, dentro de sus políticas de Estado, de generar a través de nuestra provincia también esta posibilidad, ¿no es cierto?, de ser una puerta de entrada para los turistas internacionales, de ser misiones también un complejo, un lugar, ¿no es cierto?, donde se le dice lo que tiene que ver con el alto rendimiento deportivo, así que bueno, hay una gran expectativa puesta en este gobierno nacional y bueno, con Matías venimos haciendo sinergia en eso.